Unos dicen que nació en 1771 en la Polinesia Francesa, otros que fue en Hawái en 1779. Muchos describen el surf como una mezcla de sensaciones. Libertad, vértigo, velocidad. Lucía Martiño es campeona de España y lleva conduciendo su tabla sobre el agua desde los 11 años. Hoy cambia de montura para hacer frente a un fenómeno acuático de la carretera, el aquaplanning. ¿Qué tal, Lucía? Hola, buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Te he traído la tabla. Como venías, te hemos preparado este escenario un poco surfista. Ya estoy viendo. La verdad es que nunca la había visto en directo, pero parece buena para dormir, muy cómoda, ¿no? Está bien, está bien. La verdad es que se duerme bastante bien, porque tú tienes un coche parecido, ¿no? Cuando no estás viajando de avión en avión y te mueves en coche. Sí, la verdad. Tengo este coche, el Countryman, que estoy súper contenta con él, ya que es muy espacioso. Me cogen todas las tablas, dentro, maletas, personas. Hablando de tablas y de Mini, Mini tiene un diseño muy particular, muy definido. ¿Cuánta importancia tiene el diseño en una tabla de surf? Muchísima. También como los coches tiene diferentes diseños, tamaños, configuraciones, sí, para cada tipo de mar. Para conducir bien se requiere una buena técnica para surfear, imagino que igual es mucha la técnica, ¿no? Sí, exacto. Nosotros hacemos mucho videoanálisis. Es muy importante la posición de los brazos, los pesos en la tabla y también la mirada es muy importante en el surf, hacia dónde quieres ir y todo. Tú empezaste con 11 años, si no me equivoco, a surfear. Y llegaste a ser campeona de España. Sí, he sido campeona de España, tanto junior como en absoluto. Y ahora más bien estoy dedicada al circuito profesional mundial, que es el QS. Hay mucha rivalidad, ¿no? En el campeonato femenino. El nivel de chicas ha subido mucho, en tanto que las top top están surfeando al nivel de los chicos, así que me encanta ver esa evolución, sobre todo en el surf, ya que desde que empecé no había casi chicas que surfeasen conmigo en invierno en Asturias, por decir ninguna. Y ahora hay veces que hay más chicas en el agua que chicos. Porque es complicado dedicarse profesionalmente. Está la Federación Española, lo único que no nos apoya a los surfistas individualmente, vamos a decir. Tenemos que correr con nuestros propios gastos. Es muy diferente dedicarte al surf como hombre profesionalmente y como mujer. Los chicos sí que la verdad que tienen muchísimo más dinero en las pruebas, pero bueno, cada vez se va igualando más. ¿Y crees que algún día puede llegar a ser el surf, no sé, olímpico, por ejemplo? Va a ser olímpico en Tokio en 2020, así que quizá a ver cómo es el proceso de selección, porque todo es muy nuevo y no sabemos muy bien cómo va a ir. En tus viajes por el mundo, creo que ha habido una anécdota por ahí con un tiburón, ¿no? Yo estaba en Isla de Reunión surfeando y estábamos allí, unas 10, 15 personas, y de repente empiezan a decir, Heikkan, Heikkan, que es tiburón en francés, y viene una sombra, pero gigante. Todos empezamos a remar, yo creo que fui la primera en salir del agua. Y ya dije, bueno, pues voy a aparcar la tabla, la voy a dejar en la arena y no voy a surfear. ¿Te gustan los deportes de motor? ¿Sigues las competiciones? Desde pequeña, siempre las carreras de Fórmula 1 en mi casa se veían siempre, y la verdad que me gusta seguirlas. Y luego los coches me gusta muchísimo conducir, al final hago muchísimos kilómetros a lo largo del año para todos mis viajes y competiciones. Pues hoy entonces vas a disfrutar, porque te hemos preparado una prueba. No hemos traído un Fórmula 1, tenemos el Mini, que se comporta muy bien, ¿no? Como ya sabes. Vale, a ver qué tal se me da. Bueno, nada, recogemos un poco el auto home y vamos a ello. Vamos. Venga. Bueno, Lucía, ¿cómo lo ves? Estoy preparada, veo poca agua. Comparado con lo que te enfrentas tú siempre, fácil. Sí, la verdad es que a ver, a ver si no es muy difícil. Bueno, ahora vamos a entrar a unos 50 kilómetros por hora hasta los conos. Sí. Luego, una vez que vamos en el agua, va a dar la sensación de que vamos a unos 120 por hora. Ahí, vale. Y aquí, además de sufrir un aquaplanning, hay una plataforma giratoria que nos va a impulsar desde atrás y simula como si un coche nos da un golpe en la parte de atrás o se revienta el neumático. Estoy más nerviosa que cuando entro a competir en una manga. Vamos a ver primero cómo reaccionas y luego vemos lo que hay que hacer para que no nos suceda una situación de, bueno, pues eso, que se acabe yendo el coche. Vale, genial. ¿Preparada? ¿Estás listo tú? Eh, bueno, estoy con una experta en agua, o sea que, bueno, yo creo que... Sí, que en agua, pero sin coche. Ahí vamos, a ver. Venga, pues cuando quieras. Tramos, plataforma. Se va el coche. ¿Qué ha pasado? Bueno, se me fue mucho, la verdad, nunca había... nunca se me había ido tanto el coche. Ha sido como cuando te revuelca una bola, ¿no? Sí. La ves que te pasa por encima. No, pero peor porque no frenaba el coche. Claro, llega el momento que el coche está patinando, las ruedas se bloquean y es descontrol total. Ahora vamos a volver a intentarlo. Vale. Y, bueno, recuerda que hay que desacelerar. Sí. Si entremos al agua, no se puede dar frenazo y hay que buscar un punto fijo. En caso de la carretera, tienes que estar mirando, buscando la dirección de la vía. Sí. En este caso, aquí en el circuito del rack, como ves ahí al final, después del aquaplanning, hay un cubo amarillo. Sí, lo estoy viendo, vale. Tengo que fijarme en ese punto. Eso es, tu vista va a fijarse ahí y es donde va a ir el coche. Vale. Es como en el surf. Sí, que mira, me quiero ir y... sí, con la mirada. Vale, a ver si lo consigo entonces. Eso es, vamos a por ello. Vamos allá. Llegamos a la zona de conos. Plataforma, el coche se descontrola. Vas buscando el punto. Bueno, bien, más o menos. Muy bien. Mirar al punto. Sí, lo de mirar al punto y no frenar, yo creo que era la clave. También hay que recordar que es muy importante tener los neumáticos en buen estado, porque cuando el dibujo está bien, consiguen evacuar más agua y tenemos menos riesgo de que el coche patine. Claro, sí, me imagino. Y yo, sobre todo, que hago muchísimos kilómetros, muchos viajes largos, siempre tengo que tener el coche a punto para ponerme en lo peor, vamos a decir, ¿no? Te queremos regalar la gorra del programa. Ah, vale, pues muchísimas gracias. A estos invitados, sí. Por haber aprobado. Vale, esto es como la L de la academia, cuando pruebas el examen, lo mismo. Vale, genial, pues nada, muchísimas gracias, me la llevaré a mi viaje. Por el mundo, ¿no? Que me va a venir muy bien, sí, a todos mis viajes. Te quería comentar, como hemos acabado pronto, yo creo que... ¿Tienes tiempo de subir a Asturias y me das unas clases de sur? Claro, sí, nos vamos al agua. Ahora que con este calor, yo creo que es lo que mejor viene, sí. Pues venga, vamos para allá. Vamos. Venga. Bueno, como no llueve, creo que ya no vamos a tener que... Ninguna situación más tan cósmica. Vamos tranquilos, ¿no? Sí. Ya no vamos a ver agua hasta que lleguemos a la playa, ¿no? Exacto, esperemos.